En un lugar de encanto nos encontramos esta mañana en la Basílica Menor de Santa María. Vamos a hablar y conocer un poco a su párroco, Manuel Jesús Ortiz Rivas, que hace unos días ha sido elegido también como párroco de San Pedro. Manuel Jesús, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Contento de estar en Arco de la Frontera? Sí, ya llevo tres años aquí y estoy muy contento, sí, la verdad que sí. ¿Cómo se metió en la iglesia? ¿Cómo fue mi vocación? Sí, sí, su vocación. Pues mira, yo siempre desde pequeño he sido una persona que he tenido dentro de mí, como en hablar con Dios, en mi vida, tratar de vivirla según el amor de Dios. Desde pequeño, no sé, es como algo que tenemos por ahí dentro. Pero claro, llega un momento en el que empezó a mí a gustarme mucho la iglesia y yo me hice, empecé con un grupo de confirmación y ahí ya entras como de lleno en la iglesia, ¿no? Y a formar parte de una comunidad, me refiero. Y desde ahí ya conoces la iglesia por dentro. Tenía un párroco que para mí fue muy importante, el mando del García Prado, que era el párroco de San José, allí en Puente Genil. Y bueno, de los grupos de confirmación, luego después de confirmarme con esto del compromiso, que lo sientes por dentro, te metes en Cáritas, que empecé a trabajar muy jóvenes, colaborando con Cáritas. Y luego ya después conocí a los grupos de la redacción carismática, son los grupos de oración que a mí me llenaron mucho. Y en esos grupos que hacíamos la asamblea de jóvenes del verano, digamos, la hacía allí cerca de mi pueblo, yo fui un día a verlo, me gustó mucho, y ya me quedé. De tal manera que ahí empezó, cuando terminaba esta asamblea de jóvenes, que duraban una semana de convivencia, de campamento de verano, digamos, pues yo me quedaba ahí con la cosilla de, me gustaría entrar en el seminario. Me daba miedo, esta clase me pasaba. Y al cabo de ya tres años, al final le dije a uno de los frailes franciscanos, que eran los que llevaban en el campamento, me dijo, oye, si yo para entrar tiene que ser ya, porque si no se me pasa, y yo no quiero vocación porque me da miedo. Total, que eso fue en agosto y en octubre se habló y entré en el seminario. Y a partir de ahí empecé un camino en el que, lógicamente, pues vamos creciendo, madurándonos, haciéndonos mayores en la fe, porque somos la... Bueno, poco a poco es como en la vida. Sí. Cada vez va siendo un poco... Intentando ser un poco más coherente, vivirlo desde todo en profundidad. En fin, no sé cómo explicártelo, pero ahí empezó. ¿Su niñez fue allí en su pueblo o fue en otro pueblo? Hasta los 18 años estuve en mi pueblo. 19 fue cuando me fui ya al seminario de los francescanos menores conventuales, a Zaragoza. Y sí, fue en mi pueblo. Yo llevo una vida muy normal de un chaval de aquella época, los jóvenes, las fiestas, y, sobre todo, también mi fe, porque yo pertenecía a todos los grupos de la iglesia. Mis conversaciones muchas eran eso. Siempre estaba Dios por delante, bueno, de alguna manera. No siempre, pero quiero decir que era una persona que Dios formaba parte de ella. Pero vaya que también me encantaba todo lo que era un chaval normal, con 18 años, 17 años, que le guste, ¿no? ¿Ha trabajado en Mascosa o ya se ha metido aquí a eso, Mascosa, en la vida? Yo estaba estudiando y cuando me surgió la vocación dejé los estudios de donde estaba y me fui al seminario, a Zaragoza, de los conventuales. Allí terminé los estudios. Y ya empecé a hacer... Bueno, me estuve en Zaragoza, luego de allí fui a Granoyers, donde estuve noviciado. Luego de Granoyers me fui a Barcelona, donde estuve estudiando con los estudios eclesiásticos. De allí estuve también un año y medio viviendo en Colombia, Medellín. Una experiencia muy bonita. De Medellín volví. A Barcelona terminé y ya me ordené de diácono en Granoyers y me ordenó mi profesor de Derecho Económico, Jean Matraserra, y eso mismo. Y como, bueno, él era de Granoyers, yo tenía interés en que él me ordenara y me ordenó de diácono. Hice los fotos perpetuos en Barcelona de Fraile y luego después me ordené de sacerdote aquí en Sevilla, en una parroquia franciscana del Parque Alcosa, que me ordenó el cardenal Amigo Vallejo. Sí. ¿Siempre he entregado a la iglesia, ahora? Hombre, si somos sinceros en la vida, somos personas normales, lo entregamos en lo que podemos. Y sí, yo lo intento. Pero tampoco me voy a poner bien porque somos humanos. Pero sí, he entregado a la pastoral y me he preocupado siempre por cómo pueda llegar a las personas para que conozcan a Dios. Sí. Lo que es lo más importante. Para mí lo más importante es que cuando hablas con una persona, se evangelice, decir que diga, oye, pues Dios es alguien que puede salvar mi vida. Eso y la ayuda a las personas desde Cáritas. Es como las dos cosas que yo siempre cuido mucho. Porque muchas veces los humanos tenemos necesidades, ¿o no? Y esa necesidad quizá vamos al párroco del pueblo, de la ciudad, a contársela. A contársela. Ahí tenemos que estar muy preparados en el plano espiritual, en el plano psicológico. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y comprender al ser humano y entenderlo en todas sus dimensiones. Que no es solamente la empatía que es quien llega y tú sabes que necesita comida o necesita una orientación personal o necesita una dirección espiritual. sino que tenemos que aprender a dar algo válido y no equivocarnos. No sé cómo explicarlo, pero sí. En los tres años que lleva usted en Arcos de la Frontera, alguien me decía, es un párroco muy preparado. Bueno, yo de lo preparado soy muy normalito. Entregado, sí. Entregado, exacto. Entregado, eso es verdad. Que sea un poquito tímido. Y bueno, la timidez tienes que vencerla. Que era uno. Pero como eso, externamente tienes que ser extrovertido y tienes que... Yo me encanta estar con la gente y hablar con todo el mundo y que haya armonía y que haya alegría y que haya sinceridad en las relaciones. Pero luego a la hora de la verdad la timidez también es una manera de ser. Y sí, que en el fondo algo tímido soy. No le gustan mucho los medios, ¿verdad, padre? Los medios me gustan siempre y cuando sea para difundir a Eugenio. O para hablar de aquello que pueda ayudar a las personas. Pero no de mí. Claro. Interamente. ¿Por qué iglesia has pasado por aquí cercana? ¿Por dónde has estado? Pues yo cuando ya salí de los frayes, de los franciscanos, yo salí de la orden de los franciscanos. Fue un proceso que yo hice tranquilito para decidirlo en conciencia y con verdad hacer lo mismo. Cuando salí yo aquí estuve primero en unos pueblecitos de Torrefea, de la Ina, las Pachecas, el Mojo. Y en esos pueblecitos fueron mis primeros pasos como pastor, bueno, digamos, como ya ordenado. Pero fueron tremendamente entrañables. Para mí yo guardo muchos, muchos recuerdos recuerdo y conozco y sigo y voy poco porque pero estuve allí muy bien y después estuve en San Lucas de Barrameda. San Lucas de Barrameda yo estuve en Boranza y para mí eso aquello fue otro descubrimiento, otra otra comunidad distinta. De allí estuve siete años y me enviaron a Jerez, a a Nebajarilla en la parroquia y a Nebajarilla yo estuve un año pero yo tengo allí tan, bueno, también muy bien, encantado porque estos pueblecitos pequeños entrañables la gente sana y si tú te llevas bien con ellos o conectan la verdad es que se crea mucha, mucha unión y después de allí estuve un año y ya me fui a Rota en Rota yo también estuve allí en una parroquia durante cinco años en la parroquia del Dino Salvador también aquello fue otra experiencia distinta y después de allí volví a Sarnuca y estuve dos años en la parroquia y ya de allí me vine a un año Jerez y ahora ya aquí a Arco ya que he recorrido de todo eso lo único que puedo decir es que nosotros decimos que vamos dando pero la realidad es que yo como sacerdote he madurado y he crecido en todos los campos por todo lo que me han aportado porque todas las experiencias que son distintas y en cada sitio es distinto pero nunca es mejor uno que otro es simplemente diferente siempre que tú lo vivas como sí en los tiempos pasados tenía un valor muy grande el cura el médico no sé si había otro más o no el juez ha cambiado todo ¿verdad padre? sí hombre yo creo que sigue siendo sigue siendo importante pero es verdad que no tenemos esa relevancia social digamos de autoridad social tenemos que tener pero porque debe ser así yo creo que mi autoridad debe ser moral y social en cuanto sea moralmente en la cuestión de que haga las cosas bien si hago las cosas bien en eso pues la gente te quiere y si no pues es importante que también nos queramos porque a veces hacemos lo que podemos y no todo el mundo encajamos ahí tenemos nuestra manera de ser yo soy a veces irascible me pongo de pronto me pongo nervioso con algo y me dicen este no parece malo Jesús se pone no es calafable y eso es un defecto mío pero entonces lo que tú preguntabas sí yo creo que tenemos que no ir buscando ese protagonismo social sino simplemente un un estar en el que tú quieras la gente la gente te quiere y en el que tú haces tu labor y te metes en tu papel mi papel no es político ni es trabajador social ni es educador ni es psicólogo todo entra porque es la verdad pero yo tengo que intentar ser un buen pastor y eso es lo que yo creo quiero creo que es lo que debemos tener no esa autoridad que se tenía antes en ese sentido sino una autoridad como pastores más o menos bueno llegó a Arcos de la Frontera llegó a a la Basílica Menor de Santa María yo creo que una de las más importantes de la ciudad ¿cómo lo lleva? hombre yo sinceramente eso de ser párroco de Santa María de la Iglesia Mayor y ahora de San Pedro que me lo dicen exacto es verdad que que eso tiene su regusto ¿no? como todo pero dentro de mí en el equilibrio interior el regusto ese no es tampoco algo que me lleve en ello la vida es que no le he hecho tantas cuentas mi regusto es que en esta parroquia y en la de San Pedro hayan hermandades que estén felices vayan trabajando conmigo formando comunidad haya una formación cristiana para que Jesucristo se vaya convirtiendo en el centro que guía y nuestra vida que aparte de las hermandades haya una carita que trabajen por las personas necesitadas y se haga bien que haya una pastoral de las personas mayores que los jóvenes que es lo que más nos cuesta vengan y les ofrezcamos es decir eso es lo que a mí me ilusiona más de la parroquia pero claro no puedo negar que estoy muy contento de tener una catedral como iglesia pero ya digo lo procuro vivir desde la humildad en el sentido de que no me crea ningún conflicto de 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 sentirme yo sinceramente tengo muchos defectos claro ese gracias a Dios por lo que puedo decir también la otra ¿cómo se lleva usted con las hermandades? ¿se lleva bien o no? yo me llevo bien con las hermandades y me llevo muy bien con caritas con caritas con catequistas me llevo bien gracias a Dios con todo con casi todo porque a veces también hay personas que las puede dañar o les puede decir una palabra que no hay y se queda ahí o puede hacer algún acto somos humanos entonces claro pero en por regla general yo me llevo bien con todo y eso es lo que quiero ni siquiera te puedo hablar de proyectos de aquí sí, sí claro sí, sí proyectos de proyectos ¿qué proyectos tenemos? tenemos previsto por ejemplo acercar nuestra barriada donde está el Colegio de San Francisco hacer que esa barriada que está un poquito alejada que se sienta unida a Santa María y la otra también que está por ahí esta barriada que está más abajo del todo donde está por esa zona de la donde está el parking junto a esa zona también que tiene Santa María y otras zonas en fin unir y que Santa María no se convierta o esta parroquia como en un lugar bonito donde viene la gente a ver y que para el pueblo no sea simplemente la iglesia que tenemos como para alardear en el sentido positivo de que tenemos una iglesia preciosa sino que el pueblo digamos lo atraigamos para que que vean también como su iglesia mayor y participe de la comunidad parroquial es decir aquí ven del culto de las misas que la gente se anime que no que parece como que hay un poco de miedo últimamente cuando aquí toda la gente toda la vida se ha subido a subir que queremos eso es una de las cosas eso es una de las cosas luego también pues tenemos como proyecto estar unidos dentro de todas las hermandades en todos los grupos eso ya lo hemos conseguido tenemos y tenemos ahora y es un momento en Santa María en San Pedro estoy empezando pero en Santa María tenemos un momento como de de armonía que es bonito ¿verdad? es decir hemos conocido hemos trabajado llevamos un poquito la pastoral y es que las hermandades están moviendo sus jóvenes tenemos catequesis de adultos que invito a cualquier persona que quiera un jueves cada 15 días o un martes que tenemos las catequesis de formación de adultos que se vengan que son como momentos en los que dialogamos muy un poco bonitos y nos iluminamos con la fe y con nuestra vida la catequesis de poscomunión pues que también se consolide los grupos de las hermandades que se sientan de la parroquia todo eso son proyectos luego también tenemos por ejemplo una cosa muy inmediata que invito a la gente es que el sábado si Dios quiere y no llueve pues tenemos la segunda fiesta en la corredera en la que pues bueno recaudamos algo de fondos para nuestros proyectos parroquiales y eso es que el que quiere participe sí y también bueno por ejemplo ahora en Cáritas en Cáritas Cáritas funciona muy bien pero no solamente a nivel de la parroquia sino que en los últimos años Cáritas ha crecido mucho a nivel de de todas las parroquias de Arco en San Francisco San Pedro María Auxiliadora y Santa María trabajamos en equipo tenemos muy buena coordinación con todo lo que el ayuntamiento estamos haciendo proyectos que ahorita no es solamente dar alimento sino que promover y ahora por ejemplo en Santa María estamos ahora promoviendo un curso o sea económicamente estamos colaborando y promoviendo con Cáritas Dios de Sama un curso de fresco que se llama en coordinación con los Carrefour pues vamos a en un convenio a enviar personas de Cáritas para que aprendan en las carnicerías de allí y puedan hacer esas prácticas y aprender ese oficio en el sitio también vamos ahora a tener una reunión el día 13 de noviembre creo que es por la mañana a las 9 y media con todos los hosteleros de Arcos Cáritas Dios de Sama nosotros las Caritas Parroquial y todos los hosteleros de Arcos y para qué para hablarle a la hostelería de nuestros proyectos entre otras cosas vamos a hacer formación para camarero formación para personas que trabajen en la hostelería esas formaciones que vamos a hacer en Cáritas de cara a que sean empleables pues queremos coordinarlas con todos los hoteles y lugares de restauración en fin vamos a tener esa reunión y es de tal manera que nosotros vamos a formar también teniendo en cuenta las necesidades de ellos nos ponemos de acuerdo incluso pueden hacer una nosotros tenemos una bolsa de empleo tenemos también selección de personal desde Caritas que es gratuita en que podemos colaborar en fin que todo lo que sea promoción de la persona prepararla y estar en contacto con aquellos donde se puedan trabajar donde puedan trabajar para que podamos colaborar juntos ese otro proyecto que también tenemos ahora dentro vamos a hacer un proyecto también de un curso de arreglos florales para que la gente en la ferricería de aquí por ejemplo haya gente preparada para que en un momento determinado puedan echar mano de ayer y trabajar también vamos a hacer ahora un curso más sencillito de este mes de gestión del hogar porque hay muchas personas que no terminan de saber cómo llevar su hogar gastos mil cosas y un curso de gestión del hogar también lo vamos a hacer son proyectos de caritas de santamaría unos de santamaría y otros que en colaboración con todas las caritas siempre caritas colaborando con los más necesitados sí y en caritas los servicios sociales cruz roja todo unido que es lo importante y trabajando en equipo y luego de san pedro también quería hacer sí 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 de san pedro que acaba de comenzar también de parro es una parroquia ilusionante porque aunque parece que es una parroquia que está digamos muy encajonada entre santamaría y maría auxiladora pero tiene una feligresía que es muy fiel a su parroquia y desde ahí queremos trabajar el que vengan y se sientan de san pedro no con esa rivalidad antigua que hubo en aquella época tanto año sino al contrario que esa identidad que ellos han cogido la utilicen para que puedan formar comunidad y con las hermandades que hay en los grupos sí hay en los grupos muy muy buenos de digamos de personas que pueden ayudar que ayuden a levantar a levantar a potenciar y a crear más parroquia esa es la ilusión que tengo y yo lo hago desde esa óptica de lo que hay siempre me miro lo que hay y trabajo desde lo que hay para hacerlo crecer no llego a una parroquia para quitar lo que hay y poner lo mío que eso sería muchas veces lo fácil cuando piensas en ti pero cuando piensas en los demás siempre crecer desde lo que hay ¿sí? les quiere dar usted vida a las dos parroquias importantes de la ciudad en la vida en que se pueda y que sea Dios el que el que nos ilumine no está solo le colaboran personas con usted y no estoy nada solo nada solo muy bien rodeado muy bien rodeado de gente gracias a Dios ¿qué consejos se le puede dar a las personas que nos estén viendo para que vengan a Santa María y a y a San Pedro? bueno un consejo para que vengan bueno más que un consejo es invitarlos invitarlos exacto a que lo que es la iglesia mayor del pueblo pues la la vean también como parte de su parroquia ¿no? tienen su parroquia cada uno y estamos en nuestras parroquias y tenemos una concesión y tenemos un respeto mutuo uno con el otro para un catequista en aquella parroquia yo no lo voy a traer para acá le voy a decir que se venga porque está allí pero por ejemplo que que en la Eucaristía en Santa María sea también relevante en ese sentido porque ya hay un lugar que bueno yo lo invito y de consejo pues como digo siempre que intentemos tener en cuenta que no podemos ser del todo buenos por decirlo de alguna manera si no tenemos a Dios con nosotros o podemos serlo pero podemos serlo mucho mejor cuando Dios es el que nos guía y eso nos cuesta el trabajo de todos los días que la fe la veamos trabajando madurando todos los días nos estamos retirando un poquito de Dios en el mundo en el mundo en el mundo y sobre todo los jóvenes sí es una realidad y retirarnos de Dios bueno al principio parece que es muy bueno pero yo cuando tú miras que tú no eres solamente un cuerpo y un corazón y un sentimiento y una mente sino que también eres un alma tienes profundidad eso darle vida sacarlo a Dios de dentro de ti pues te das cuenta de que es lo que en realidad buscamos que es lo que nosotros llamamos la felicidad la salvación y salvarnos no es tener solamente solamente comida vestido y un buen trabajo sino que salvarnos es también vivir y dormir en paz porque es mucho bien y Dios ha sido el que nos ha guiado entonces eso lo necesitamos saldrá por donde sea pero tendrá que salir pero es verdad que lo olvidamos a Dios y bueno no quiero terminar siendo negativo Manuel Jesús y nos hemos hablado del turismo es muy importante para la iglesia para la basílica y para San Pedro el turismo ¿no? el turismo es importante principalmente para el pueblo porque este pueblo viene de un poco de esto entonces es bueno que lo cultivemos de cara luego de cara al pueblo o al turista lo que tenemos que hacer aquí es utilizar este lugar para evangelizar por ejemplo que cuando entre un turista ve una música religiosa de adoración y que le invite a sentarse que pueda tener la posibilidad que no la tengo casi de sentarme a confesar cuando viene en tu vista cuando estamos para que la gente pueda hablar de que lo que vean sea también una catequesis sobre un lugar de Dios ¿no? donde eso es lo que tenemos que hacer en lo que yo creo que es importante en tu vida y luego claro los que vienen en Santa María pues también la fuente de mantenimiento es también una fuente importante para Caritas eso está claro y para lo que es la ayuda social los intereses de aquí son importantes para ellos y en ese sentido también bueno ya lo he dicho si no vamos a tener alguna procesión magna o algo próximamente o no que yo tenga que yo sepa y tenga justicia no todavía este año vendrá el nazareno a San Pedro en el Vía Crustico ¿no? eso sí vendrá el nazareno como han venido otros que no sé por qué será pero el nazareno mueve personas es así pero lo que vamos a intentar con el nazareno es que no mueva personas solamente un día de santo sí sino que el nazareno mueva personas a madurar que mueva la fe también un poquito la fe madura no solamente la religión popular de yo voy a ver a mi nazareno que es tan bonito tener un vínculo con la imagen que es la de Jesús pero que el nazareno sea referente en este pueblo junto con la patrona con la sacramental que sean referentes de que la gente se atraiga no para un día sino para que en su vida luego le ayude no sé cómo explicarlo es lo que llamamos la evangelización yo voy a nazareno pero no voy solamente un día sino que allí me puedo encontrar con una catequesis yo quiero allí tener grupos de catequesis que el nazareno sienta la gente que le dice que viene para rezar allí para hacer oraciones para hacer muchas cosas en ese sentido encantado de haber hablado con usted padre he hablado pocas veces pero bueno más adelantito ya hablamos de otra cosita ¿no? vale pues muchas gracias por atenderme y si nos quiere decir algo más para terminar pues aquí está nuestra cámara más de lo que he dicho ya simplemente que que nos bueno que la iglesia forme parte de la vida de las personas y que intentemos siempre bueno hacernos el bien y cuando nos equivocamos comprendernos y querernos ¿verdad? que no tengamos no sé yo creo que eso que haya que haya que haya una armonía que todo tiene solución en la vida cuando se habla cuando se dialoga cuando cuando se llega al sagrario y termino con una cosa que no acaba de ocurrir yo recuerdo que cuando yo era seminarista había en los franciscanos había un compañero que era un poco puñeterillo yo recuerdo que cuando por la tarde bajábamos a la misa algún día yo bajaba con malas como algo por dentro y cuando salíamos de la misa ya para rezar vísperas y yo alguna vez decía oye he cambiado mira no tengo nada contrario pues eso que eso sea nuestra vida que Dios sea aquel que siempre cuando siempre a pesar de que podamos tener en la vida somos humanos Dios es el que no es una siempre claro eso muchas gracias enhorabuena felicidades por el trabajo que hace aquí en Arco de la Frontera muchas gracias adiós